Mujer, la mujer. Mujer, ¿usted sabía que la conciencia incide a nivel subatómico de las partículas? Marín, venga, ¿y eso con qué se come? Dígame, que yo no entiendo nada de lo que está hablando. ¿Cómo así que nivel subatómico de las partículas? ¿De qué me está hablando? ¿De qué me habla usted? Que mi cabeza no entiende. Bueno, entonces vamos a trabajar la percepción, vamos a trabajar. Cambia tu percepción y Dios crea milagros para ti. Pero nosotras, las mujeres, tenemos que aprender. Ayer hablábamos de cinco condiciones que tenemos que tener para nosotros aprender. Cinco condiciones para hacer gimnasia cerebral. Usted todos los días hace gimnasia cerebral. Ese es su trabajo. ¿Cuáles son esas cinco condiciones? Primero, leer. Segundo, escribir. Tercero, aprender. Cuarto, desaprender. Quinto, reaprender. Reprogramarse. Renovarse en el espíritu de la mente. Ese es el trabajo que ayer hicimos. Ayer hicimos este... Para que si no viste el video de ayer, sepas que estamos haciendo, estamos entrenando el cerebro. ¿Qué estamos haciendo? Entrenando el cerebro. Perfecto. Me parece perfecto. Y entonces, ¿qué es lo que yo estoy aprendiendo? Bueno, dice que vamos a ser renovados. Ay, es que estoy mirando por acá algo. Estamos hablando de que vamos a ser renovados en el espíritu. Renovados en el espíritu. Renovados en el espíritu de la mente. Renovados en el espíritu de la mente, mujer. Mujer, mujer, la mujer del futuro, no va a ser una analfabeta, mi amor. Usted no va a ser una analfabeta. Usted va a ser una mujer que va a ser y se está preparando para... Póngale ahí, dos puntos. Ya estoy en vivo. Hola, Rosángela. Ay, qué hermosura. Ok, perfecto, divino, precioso. Muy lindo. Ay, Dios mío, muy lindo, muy lindo. Muy lindo. Hermoso, hermoso ese beca. Qué bellicho, qué bellicho, qué bellicho. Ok. Resumen del día de ayer. ¿Qué tenemos que hacer? Entrenar el cerebro. Móntelo en la máquina caminadora y póngalo a caminar, a trotar. Póngale acción a su cerebro. Entrene su cerebro. Renovados en el espíritu de la mente. Los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. He dicho caso cerrado, mañana nos vemos, continuamos en esta serie de 45 días, donde cada día tenemos un aprendizaje y tenemos un mensaje. Cambia tu percepción, crea milagros en tu vida a través de la renovación del espíritu de la mente y Dios hará milagros en tu vida. He dicho caso cerrado, hasta luego, que estén muy bien. Eso fue el día de ayer. Estaba aprendiendo, estoy aprendiendo a hacer resúmenes, mujeres. Mujeres, ¿ustedes dónde andan? ¿Dónde están? Salúdenme. Hola, mujeres, ¿cómo están? Hola, mujeres. Bueno, ¿cuál es el tema de hoy? Me están preguntando por aquí. Hola, ¿cómo estás? Buenas, qué gusto saludarte, Luisa, Ana María, llegó, 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 Ana María, llegó. Bueno, el título de la obra de hoy es La mujer del futuro sabe que la conciencia. Ustedes vamos a hablar hoy únicamente de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Vamos a leer, que es una de las primeras condiciones que nosotros tenemos para aprender. Primero vamos a leer. ¿Qué vamos a leer? Vamos a leer este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti. ¿Dónde lo consigue? Lo consigue en Amazon. En México está disponible en papel. Y si lo quieres que yo te lo envíe en papel, dímelo que yo te lo envío con autógrafo. Perfecto, listo. ¿Qué estamos estudiando? Estamos estudiando, estamos aprendiendo a tener, a cambiar la percepción y Dios hará milagros en tu vida. ¿Qué día es hoy? Hoy es el día número cuatro de 45 días donde vamos a crear nuevas redes neuronales. Algunos científicos en el área de la física cuántica como Eugenie Wigner, John Archibald Wheeler, Adrián Ken, entre otros, consideran que la conciencia, entonces escriba ahí, conciencia. Ahora vamos a ver qué es conciencia, qué es conciencia. Escriba en su cuaderno qué es conciencia. Y luego al final usted va a colocar lo que usted aprendió de lo que leímos, más la explicación. Y luego usted escribe, cuando usted escribe todo su sistema nervioso, todo su sistema neuronal se conecta con sus manos y ahí es donde está el ejercicio neuronal que nosotros tenemos que hacer porque la mujer del futuro es una mujer educada, inteligente. Eso, eso. Listo. Llegó Luisa, bravo. Vamos a ver. Entonces, entre otros consideran que la conciencia, entonces la primera pregunta que surge es, ¿qué es conciencia, Marimelda? ¿Qué es conciencia? Esa es la primera pregunta, porque mi mente no sabe, yo no tengo idea. En mi vida es la primera vez que escucho hablar de física cuántica y eso con qué se come. Y eso es algo, ¿qué es eso? Es una ciencia, mi amor, que estudia la energía. Ah, ok. Ah, bueno, entonces, ¿qué es la física cuántica? ¿Qué es la física cuántica? Porque yo tampoco lo entiendo. Ah, pero la física cuántica, ¿qué es una máquina cuántica? No, 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 no es una máquina. No, 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 no. Es una ciencia. Ah, la física, la física cuántica es una ciencia que estudia que estudia las partículas subatómicas a nivel energético. Eso, vamos, vamos, vamos. Entonces, muchos científicos consideran que la conciencia del observador humano, ¿dónde está la conciencia del observador humano? Esa es otra pregunta que me interesa. ¿Dónde está la conciencia del observador humano? ¿Y quién es el observador humano? Miren, a mí explíqueme bien, porque a mí no me va a enredar usted. A mí usted no me enreda. Usted me explica palabra por palabra. Y cuando la mente, escuche, cuando la mente tiene claridad de los conceptos, entonces la mente le prestará neuronas para que Dios haga milagros en su vida. Pero una mente que no está clara, porque es que Dios está aquí arriba en los cielos. Y si usted está aquí abajo, en los genitales, y en el, no, no, mejor dicho, señorita, usted tiene que subir a los cielos. ¿Quiere subir a los cielos? ¿Quiere subir a los cielos? ¿Quiere subir a los cielos? ¿Sí? A ver, contéstenme pues, que es que me estoy sintiendo sola y abandonada. Como siempre me siento. Y uno, y uno como vive de solo y abandonado, y entonces como entiendo yo que el observador humano, el, ¿quién es, quién es, quién es, quién es, quién es el observador? ¿Usted qué está observando por ahí, sabe? ¿Usted qué está observando por ahí, Luisa? ¿Usted qué está observando por ahí, Ana María? ¿Usted qué está observando por ahí, Luz? ¡Ay, qué linda! Yo quiero subir a los cielos cada día en la rutina diaria. ¿Cómo se subía a los cielos con la palabra de Dios? Hoy me encantó una palabra que pasaron aquí, muy hermosa, que dice que la palabra de Dios, estás vestido, estás vistiendo con el carácter de Cristo, si no, ponte la palabra de Dios cada mañana. Cuando tú lees la palabra de Dios, entonces al leer y luego al escribir lo que aprendiste, entonces estás aprendiendo cómo renovar el espíritu de tu mente, y con la palabra de Dios te vas a vestir, y eso hace que tú subas tu energía hacia el cielo. ¿Cómo se sube a los cielos? Con la palabra leyendo, leyendo, leyendo la palabra de Dios. ¿En serio, María Melda? Sí, mi amor, porque es que cuando usted lee, usted usa la mente de Dios. Cuando usted lee, utiliza la mente del espíritu. Porque es que una cosa es, miren muchachas, vean, aquí en el cerebro hay dos cosas. ¿Ustedes sabían eso? El cerebro se compone de dos cosas. El cerebro se compone de dos cosas, dos puntos. Una es la mente, y la otra es la masa física llamada cerebro, o hardware. Es como decir, el software, software y hardware. No sé si lo escribí bien. O sea, entonces es como por ejemplo, un ejemplo. Para que tengamos claridad, para que entienda. Y es muy importante que nosotras entendamos estos conceptos. La mente, el cerebro es como este disco duro, ¿sí? O como esta memoria, digámoslo así. Esto es una memoria, ¿ok? Entonces, esto tiene dos componentes. Una, que es la parte física, o sea, este cabeza. Y si lo abren, es una masa blanca muscular que tenemos nosotros en el cerebro. O sea, que es tangible e intangible. ¡Yes! Exactamente. Es que yo quiero tocar. Esto es tangible, esto es que lo puedo ver. Esto es el hardware, que es duro. Esto es un hardware. Ahora, dentro de este hardware, hay una información que es intangible, que tú no la puedes ver. Pero, que las neuronas espejo las reflejan en el afuera. Vamos a ir. Yo sé que el tema, muchachas, la verdad es un tema un poquito complejo, pero a la vez, si lo vamos haciendo por partecitas y todos los días, ¿cómo se come un elefante? De a pedacitos, mi amor. De a pedacitos. Hoy nos vamos a comer una orijita del elefante. Y solamente nos vamos a dar un orijito del elefante. Entonces, ¿por qué? Porque los conceptos nos necesitamos entender. Primero, la física cuántica es una ciencia. Es una ciencia que estudia a nivel de partículas subatómicas la energía. ¿Hasta ahí les queda claro? Bueno. Entonces, me van haciendo un resumencito. Ahora, ¿quién tiene conciencia? Nosotros, los seres humanos, tenemos conciencia. Que la misma palabra conciencia, ¿qué es conciencia? Vamos por partes. A mí me gusta mucho siempre preguntar, ¿y qué es conciencia? En el diccionario dice, la definición de conciencia es el conocimiento que el ser humano posee sobre sí mismo. Ah, no, pero qué maravilla. Isabel, ¿cuál es el conocimiento que el ser humano tiene de sí mismo, Isabel? Isabel, ¿usted se conoce? Isabel, ¿usted se conoce a sí misma? María Inelda, ¿usted se conoce a sí misma? No, mire, yo no conozco a mí misma. A mí misma no me conozco, pero sí se las di razones por las que me voy a separar de mi marido. Ah, sí, escríbamelas. Y véalas, aquí las tengo. Porque es infiel, porque es mal genio, porque es muy tacaño, porque no me apoya, porque es soberbio, porque me contesta mal, porque me saca en cara las cosas, porque es un bebé espiritual, porque me humilla, porque es orgulloso y porque me estresa rogarle que se acerque a Dios. Ah, sí, pero usted sí conoce a su esposo, ¿cierto? Sí, María Inelda, y por eso me voy a separar de él. Ah, pero mira que conciencia en la definición del diccionario de la Real Academia, dice que conciencia es el conocimiento que el ser humano posee sobre sí mismo. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cuáles son las diez razones por las que yo me quiero separar de mi esposo que yo tengo dentro de mí? ¿Yo qué putas boas a ver? ¿Yo qué asoce eso? Yo lo que estoy viendo es a mi esposo, que él es un tacaño y un grosero y un mal genio, pero yo no. Y ya ahí está. ¿Qué peliculera? O sea, pues que yo soy así. Yo tengo... Pero no se me enoje, espere, tranquila. Espere, 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 tranquila. Tranquila. No se estresen. Vamos por partes. Por aquí me está escribiendo una Juanita. Esperen un momentico. Juanita. Diez razones por las que dudo volver con mi esposo. Muchachas, tengo un calor. Esperen un momentico que voy a anotar estas que me parece importante es que esta es otra Juanita. ¿Ok? Tengo varias Juanitas y entonces me parece que hay otra Juanita que escribe y hay que escribir y hay que colocar las otras Juanitas. Por confianza. Asunto de confianza. No confío en él. Por respeto. Ya no me siento cómoda. Siento que él piensa en la otra mujer cuando está conmigo. Él me comparte que quiere viajar mucho y pues me da a entender que viaja solo. ¿Cómo le parece, pues? Él va a viajar solo. Ya, otra razón. Ya se alejó mucho de mí y es muy superficial. Se alejó mucho de mí y es muy superficial. ¿Qué más? A ver. Conocimiento de sí mismo. Eso es conciencia. Pero es muy importante y ya les voy a decir algo. ¿Quieren un secreto de neurociencia? Es que tenemos muchos secretos aquí, mijitas. Diecisiete. Dieciocho. Me compara, me compara, lo sé por sus comentarios. Oiga, pues, me compara con otros. Siento que quiero estar sola. Siento que quiero estar sola. Si me hace falta alguien que me consienta y todo, pero ya no es mi prioridad. Mujeres, escríbanme, por favor, las diez razones por las que ustedes tienen problemas. Ayer una Juanita me escribió con los problemas de la hermana y no los alcancé a leer. Si me pueden escribir, ay, por favor, Juanita, que es que yo no los copié y necesito que me los escriba. O si no, me los pasa, por favor, por privado. Problemas con las diez razones. Que tienes problemas con tu hermana. Me pueden escribir las que tienen las hermanas que están enojadas. Ayer me escribieron, pero la verdad fue que no lo escribí. Y es muy importante entender esto bajo los principios de la cuántica y de la neurociencia a través de las neuronas espejo. O sea, estamos haciendo un arroz con nanguaki y estamos haciendo un sancocho al estilo colombiano con papa, yuca y plátano. Pero lo vamos a entender. Lo más importante es que lo vamos a entender. Muchas gracias, Juanita, por haberme escrito eso. Bueno, a ver si de pronto hay otra Juanita por acá que escribió las nueve razones, las diez razones. Eso, Juanita, tranquila. O sea, es tangible e intangible. Hola, qué madrugadora. Sí, es que hoy es lunes de playa. Entonces me tengo que ir para la playa. Bueno. Me faltan los de la hermana. Por favor, si me los pueden pasar, Juanita. ¿Listo? Bueno. Ustedes fíjense que vamos a ir entendiendo. A ver. Lo primero. Esperen un momentito. Yo acabo aquí. ¿Qué? 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 Ok. Entonces. Pues vamos por partes. Dice. Considera que la conciencia del observador humano. Entonces yo quiero saber qué es conciencia. Entonces dice que conciencia, según la definición del diccionario, dice, conciencia es el conocimiento que el ser humano posee sobre sí mismo, sobre su existencia y su relación con el mundo. Es un conocimiento detallado y exacto y real de algo. Es la capacidad de discernir entre el bien y el mal, a partir de lo cual se puede juzgar los comportamientos. Concienzar. Concienciar. Es hacer que alguien sea consciente de algo que lo conozca y sepa de su alcance. Entonces la pregunta es, yo soy consciente de mi matrimonio y me quiero separar. Yo sé las razones por las que yo me quiero separar. ¿Por qué? Porque me falta confianza con él, porque él me fue infiel y en este momento yo ya no confío en él, porque él me dejó por otra en un tiempo, porque siento que ya no me respeta. Yo siento que él no, él no, yo siento que él no, no me, no me respeta. Porque... Hacenme un segundo. Quiero que se vea reflejada esta imagen. Ok. ¿Queda bien así, sí o no, muchachas? Esto me está quedando bueno. Te voy a volver a tratar de que tu mente pueda entender qué es conciencia. Conciencia es que el ser humano se conoce a sí mismo, pero nosotras no estamos diseñadas. Y ese es el secreto a nivel de neurociencia. Entonces, vamos a poner aquí, secreto, neurociencia. Neurociencia. La pregunta es, ¿quieres ese secreto? ¿Quieres ese secreto de neurociencia? Si me escribe que sí quiere el secreto, yo soy una Juanita y siento indiferencia en mi relación con mi hermana. Juanita, hágame un favor, escríbamelas en privado, por favor. Necesito, o si, bueno, yo creo que Luisa ayer me escribió las de ella, pero Luisa, qué pena contigo. No las copié en mi cuaderno y es muy importante que yo las copie en mi cuaderno, porque como me quedan en diferentes videos, yo necesito tenerlas acá para que las trabajemos durante este reto. Sí, me hacen ese favor mis muñecas hermosas, divinas, preciosas, mis Juanitas lindas. Hola, es que el problema es que si me lo colocaron aquí, yo no lo escribí. Ese fue el problema, si de pronto, Luisa, lo tienes, yo con mucho gusto lo escribo aquí en mi cuaderno. Locutora, yo soy una Juanita, yo soy una Juanita y siento indiferencia en mi relación con mi hermana. ¿Quiere que trabajemos eso, Lupita? Trabajémoslo en este reto y verá que vamos a aprender muchísimo con estas neuronas espejo, porque este es un nuevo concepto que yo tampoco lo sabía y que estoy aprendiendo acerca de él y me ha ayudado muchísimo a entender cómo funcionan estas neuronas. Me ha ayudado a entender este concepto. Entonces, estas neuronas me han ayudado muchísimo a entender el concepto. ¿Por qué? Porque resulta que la conciencia es el conocimiento que el ser humano posee sobre sí mismo. Pero se hizo una investigación hace, pongámosle, 25 años. O sea, estamos hablando de un término nuevo para mí, porque pues 25 años. Imagínate, Luisa tiene 29 años, entonces estamos hablando que apenas está saliendo esa información a la luz. Entonces, hay unas investigaciones y hay unos científicos que descubrieron hace unos 20, 25 años, 20, 25 años, descubrieron que nosotras teníamos unas neuronas que eran las neuronas que se encargaban de aprender los comportamientos del otro. O sea, que nosotros tenemos unas neuronas que son capaces de replicar. Es como, por ejemplo, miren, aquí en el espejo ustedes están viendo... Aquí en el espejo ustedes están viendo algo. ¿Qué es lo que hace mi cerebro? Mi cerebro es capaz de modelar lo que hay en el espejo. Mi cerebro es capaz de dibujar... Miren, mi cerebro es capaz de dibujar... Lo que veo en el espejo, gracias a las neuronas espejo, porque mi cerebro es capaz de imitar. Y nosotros aprendemos por ejemplos. Entonces, nosotros, los seres humanos, estamos dotados de unas neuronas que no nos tienen que decir cómo se hacen las cosas. Simplemente yo miro el espejo y escribo, mirando el espejo, escribo y hago el ejemplo y hago una réplica de una neurona que vi en el espejo. ¿Por qué? Porque mi cerebro está dotado para eso. Pero el cerebro no está dotado para copiarse a sí mismo. El cerebro está dotado para copiar de los demás, para sobrevivir, para ser adaptable. Por ejemplo, un bebé cuando nace, el bebé nace en China, otro bebé nace en Japón, otro bebé nace en Colombia, otro bebé nace en México, otro bebé nace en Estados Unidos. Los bebés, todos tienen el mismo cerebrito, la misma estructura química, la misma tecnología cuántica, las mismas neuronas, ellos son exactamente igual. Pero cada uno, dependiendo de sus padres, van modelando lo que ven. Y ahí es donde se forma el software o la información. Y ahí es cuando nosotros empezamos a generar una energía y atraemos a nuestra vida ese espejo y ese esposo que tienes. Son programas que tú adquiriste en tu niñez. Hasta ahí, muchachas, ¿les queda claro? Es importante que tengamos ese concepto. Y además, como el cerebro está diseñado, es para copiar a los demás, para poder sobrevivir. Porque si el bebé viene muy rígido, con una estructura mental muy así, imagínese, criado con un árabe, me lo matan. Criado con un papá, un gritón, me lo matan. Criado con un hombre machista, me lo matan. Criado con una mujer drogadicta, me lo matan. Criado con una mujer drogadicta, me lo matan. Sí, por favor. El cerebro está diseñado para copiar a los demás. ¿Por qué? Porque necesitamos sobrevivir en este planeta Tierra. Mire, Dios es tan inteligente, tan inteligente, que nos diseñó de una manera para que nosotros sobreviviéramos a todo lo que hay. Porque a negros, a la esclavitud, a la violencia, a la pobreza, a la enfermedad, nos hizo, nos diseñó. Tenemos un diseño divino. Y él nos diseñó tan bien, tan bien, que dijo, vea, yo la mando para allá y usted, vea, al país que fueres, a lo que vienes. Usted tranquilo, usted no me preocupe. Sí, pero qué miedo. Tranquilo. Yo la voy a acompañar y yo voy a tener todos mis ángeles y toda mi corte celestial ayudándole a usted ahí abajo. Ay, pero, 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 pero. Y luego cuando usted sea grande, que tenga 50 años y viva muy maluco y viva muy horrible y se quiera separar de todos los maridos y tenga cuatro y cinco separaciones. Y luego de que pelee con su hermana y con sus amigas y con sus vecinos y con sus clientes y con todo el mundo. Entonces usted dice, oh my God, Dios mío, ¿qué has hecho de mi vida? Entonces luego ya yo lo voy a explicar cómo yo lo diseñé. Y entonces dice Lupita, ay, no me diga, yo llevo 20, 30 años peleando con mi hermana. Y me dice Luisa, ay, no me diga, yo llevo 29 años peleando con mi hermana. Ay, no me diga, ¿en serio, Mimelda? Sí, pero muy bacano que ya somos conscientes. Ya sabemos que el otro nos está diciendo exactamente qué es lo que necesitamos aprender. Nos está diciendo exactamente qué es lo que necesitamos reaprender. Nos está diciendo exactamente qué es lo que tenemos que hacer con nosotros mismos. Gracias, marido mío. Gracias, amiga mía. Gracias, amiga mía, porque estás celosa. Gracias, amiga mía. Dígame 10 razones por las que usted se pelea con su amiga. Deme 10 razones por las que usted está enojada con su amiga. A veces nos enojamos con nuestras amigas. Tengo 10 razones por las que me salí de ese grupo. Delete. Tengo 10 razones por las que Marimelda no me gusta, no me gusta cómo habla, no me gusta cómo se mueve, no me gusta, porque ya, uy, me cae tan gorda. Bueno, si te caigo gorda, yo sé que no estás acá, pero de pronto hay alguna que le caigo gorda. Y sin embargo dice, vamos a ver qué dice esta boda hoy. Vamos a ver qué habla esta tonta. Es que acuática. Y yo, no es acuática, es cuántica. Es que conciencia, con la ciencia, no, con la ciencia no, conciencia. Es el conocimiento que tienes de ti mismo. Uy, que no es que habla, porque así me han dicho. En mi propia cara, no me lo mando decir con nadie. Seguramente que no está aquí, lo más seguro. ¿Por qué? Porque el cerebro, vean muchachas, el día que yo me di cuenta que mi cerebro está diseñado, es para ver al otro. A él no le importa una hueva lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo sé. Él es chismoso por naturaleza. Él está así, mirando al otro. Porque él está diseñado para copiar. Muchachas, ustedes saben el descubrimiento tan grande que es el don de la ciencia, que es un don que nos da el Espíritu Santo a los científicos y a nosotras las que investigamos. Yo no soy científica, soy investigadora. Me gusta leer, me gusta aprender. Me gusta desprogramarme. Me gusta quitarme todas esas informaciones que aprendí porque eran necesarias para sobrevivir en este planeta. Pero ahorita yo ya soy grande y yo puedo tomar otra decisión y yo puedo reaprender, yo puedo reestructurar mi ADN. Por eso, renovados en el espíritu de la mente. Y entonces se va juntando toda la información y vamos entendiendo estos conceptos de aprender, desaprender y reaprender. Entonces, cuéntame qué aprendiste hoy. La hoja está en blanco. Hazme un dibujo de lo que aprendiste hoy. Me lo pasas, por favor. Le tomas una foto, me lo pasas al grupo de WhatsApp. Si no estás en el grupo de WhatsApp, me dices, María Imelda, yo quiero estar en el grupo de WhatsApp para enviarle la imagen. Si no estás en el grupo de WhatsApp por cualquier razón, porque no tienes memoria o por las razones que sea, entonces mándame la foto por acá por mensajes donde me escribes, ¿ok? Normal, o sea, no pasa nada. No tiene que ser en WhatsApp, no tiene que ser aquí. Sí, por favor, Lupita, ¿qué? Bueno, mujeres, la imagen me gustaría que la hicieran. ¿Cuál es el título de la obra? La conciencia incide a nivel subatómico de las partículas. ¿Qué aprendiste hoy de ese título? ¿Qué te quedó? ¿Qué aprendiste? Bueno, entonces, esa es la pregunta. Ahora la pregunta es, ¿qué es conciencia? Conciencia, es el conocimiento, conocimiento, conciencia, vamos a ponerlo aquí, conciencia, es el conocimiento que el ser humano, mire que la conciencia es del ser humano. Fíjense que la conciencia es del ser humano. Si entonces usted no es una persona consciente, usted está orando como un animal. Pero no se enoje que yo le esté diciendo animal, listo. Solamente para que usted distinga el animal del ser humano, el ser humano tiene conciencia de sí mismo. Pero como yo no la tengo y estoy aprendiendo a tener una percepción diferente, entonces yo ya veo que los problemas que yo tengo con el otro son mis programas y el otro simplemente me está reflejando algo para que yo me conozca a mí mismo. ¡Ay! ¿Cómo le pareció lo que aprendí hoy, muchachas? Ya no me separo de mi marido. Ya no me voy a separar más. ¡Qué emoción! ¡Ya no me voy a separar! ¿Para qué me voy a separar? Claro, yo ya entendí. Ya entendí. Yo me acuerdo que yo me he separado tres veces. No, dos. Y esta que tengo aquí es la cuarta. No, mentira, la tercera. Las neuronas espejo sirven para el aprendizaje, la imitación y la empatía. Uy, muchachas, esto es un temazo, un temazo. ¿Ustedes quieren aprender más de neuronas espejo? Las neuronas espejo sirven para el aprendizaje, para la imitación y para la empatía, mi amor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vamos a ver. Entonces resulta que cuando, en estos días yo he estado así, nomás de sonriente. Y yo ya acá que salgo a la calle, salgo así. Y entonces a todo el mundo que mira, lo miro así. Y he notado algo. ¿Quieren saber? ¿Quieren chisme? Esto es con chisme y todo, mi amor incluido. Chisme, chisme. Sobre neuronas espejo. Marimelda, a ver, espérate un momentito. Que es que no estoy entendiendo una cosa. O sea que conciencia, la conciencia tiene que ver con las neuronas espejo. ¿Sí o no? Sé que cree Juanita. O sea que, la conciencia es la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Ve, mira qué interesante. No sabía. Ah, ¿usted no sabía eso? No. Chisme. Bueno, tengo un chisme más bueno. Venga, pues yo se lo cuento. Ya para terminar. Muchachas, voy a poner aquí neuronas, neuronas espejo. Esperen, neuronas espejo. Ese es un nuevo concepto que quiero que trabajemos. ¿Cómo les parece este nuevo concepto dentro del reto? ¿Les gusta? Estoy estudiando mucho ese tema, muchachas. Me encanta. Me ha ayudado tanto a evitarme una cuarta separación. Ay, no, porque yo sí se debe separarme de todos los maridos. Ah, no, mija. Yo sí soy muy así. Ay, yo me separo. ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué me digan? ¿Qué le hacen? Pero, uy, estoy aprendiendo tanto. Con este secreto neurociencia, secreto neurociencia, secreto neurociencia. Esto está súper bacano, muchachas. Wow. Les voy a contar. El chisme, chisme. Chisme en secreto. Es que quiero escribir acá, neuronas espejo, y quiero escribir, secreto neurociencia. Perfecto. Ok. Ya resulta que yo llegué y aprendí esto. Y yo, ah, las neuronas espejo, son las que he encargadas de, espérate que es que quiero copiar esto acá. Qué pena con ustedes, muchachas. Soy intenso. Ay, no, yo sé. Secreto neurociencia. Y también quiero poner aquí, neuronas espejo. Muchachas, esto va a estar, oh my God. Yo estoy tan contenta. Muy feliz. Ok. Vamos a hacer este ejercicio ahora, Isabel. Listo. Y Juanita, y todas las Juanitas, y Luz, y Gladys, ¿dónde está Gladys, Luz, Ana María, todas ustedes? Les voy a poner así esto. Neuronas espejo. Ok. Vean. Resulta que yo apenas estoy aprendiendo acerca de las neuronas espejo, apenas estoy investigando y estoy aprendiendo mucho porque me hago la pregunta qué es la conciencia y encontrando qué es la conciencia, me di cuenta que la conciencia tiene que ver con el conocimiento del ser humano que posee sobre sí mismo, pero que yo no me conozco, pero nada es nada. Mi marido me dice, si es que usted no se le puede hablar y yo, ¿a mí? Si es que usted siempre tiene la razón y yo, ¿yo? Si es que usted también a veces cuando llega dice, lo primero que cuando llega dice que está cansada y yo, ¿yo? Si lo que pasa es que usted habla mucho, pero no practica. ¿Yo? Si lo que pasa es que usted cree que se la sabe jodar. ¿Yo? Y mi marido me hace una lista de todos mis defectos y que la mujer del futuro se quedó en el pasado. ¿Yo? Ay, no me diga, ¿en serio? Y yo me voy a separar de este marido porque es que este marido me está criticando mucho y este marido no entiende lo que yo, todo lo que yo sé. Pero entonces le pedí a Dios y le pedí al Espíritu Santo y yo, ay, Espíritu Santo, ayúdeme porque yo ya no quiero otra separación, ya esta sería la cuarta. ¿Cuatro? ¿Cuatro maridos, Marí Mérida? Sí. Y apenas tengo 50 años, o sea que voy a tener como mil separaciones y si no me voy a quedar sola. Ayúdame, Señor. Ayúdame, porque yo honestamente, honestamente quiero entender cuáles son mis programas. Y me di cuenta de esta información de las neuronas espejo. ¿Cómo llega la información, muchachas? Así, así obra Dios, así obra el Espíritu Santo. Es una forma como de entregarte el don de la ciencia de una manera que uno a veces dice, oh my God. Entonces eso para mí fue como, me cayó el 20, 40, 60. Nunca, oh María y Mérida, entendí algo. Claro, mi esposo sabe todo de mí. Él sabe todo de mí, pero yo no sé nada de mí. Pero yo sí sé todo de él, pero él no sabe nada de él. Somos unos pobrecitos, unas víctimas de la vida, somos unos bebés espirituales, porque no sabemos cómo llegamos a esta tierra, no sabemos cómo está diseñada nuestra biología, no tenemos idea. Ay, ese día yo dejé a mi marido en paz. Muchachas, les cuento que ya no me separo. No, no, yo ya no me voy a separar, porque es que lo que yo le estoy viendo a mi marido son mis programas. Si él no tiene nada que ver, el pobrecito. O sea, qué pecado mi marido. Y qué pecado en nuestros maridos mujeres. Chisme, chisme. Ayer me cuenta un juanito, porque no voy a decir los nombres de los chismes, de los juanitos. Me cuenta un juanito y me dice, ay, Maribelta, estoy, mi novia es demasiado, demasiado, demasiado cariñosa. Imagínese que me fui para la discoteca y se colgó de mí, así, de acá, así. Y era conmigo. Toda la noche. Y me tenía con dolor acá, y me tenía tan cansado, me tenía tan cansado. Y yo le dije, ¿y entonces cómo te sentiste? Y me dice, me siento asfixiado. Nosotras las mujeres asfixiamos a los hombres. ¿Usted sabía eso, Juanita? Nosotras las mujeres asfixiamos a los hombres cuando nos excedemos en cariño, cuando necesitamos que nos... a mucho afecto. Y entonces yo le... Me da risa, porque yo le pregunté, ¿y cómo era tu mamá contigo? Y me dice, ay, no, mi mamá no me podía ver, porque a todo el... ¡Ay, qué muñequito tan bonito mi muñequito! ¡Ay! O sea, ese juanito tiene exceso de cariño por parte de la madre, y a él no le interesa tener el cariño de esa niña, porque a él le molesta. Si no le molestara, él no tuviera exceso de cariño por parte de la madre. Mire que nosotros, como madres, hacemos daño tanto si somos indiferentes como si somos muy melosas. Así que ese es un espejo. Entonces, cuando ya a Juanito se le explicó eso, con las neuronas espejo, porque a nivel científico, cuando uno le dice, mira, hay un científico que descubrió descubrió que nosotros tenemos unas neuronas espejo y que ellas aprenden por aprendiz... sirven para el aprendizaje, para la imitación, para la empatía. Entonces, él al entender, entonces ya no ve a la novia como la novia fastidiosa que se le pega, sino que ve a la novia y la puede ver desde una perspectiva, que eso es lo que estamos aprendiendo, de una perspectiva diferente, y la va a ver y va a decir, ah, claro, a mí me molesta la imagen que yo veo reflejada en ella como mi madre que tanto me mima, me mama y me cansa. Mi mamá me mima, mi mamá me ama, mi mamá me mama, porque es demasiado ofuscante y cansona. Y esta niña se me parece a mi mamá que me provoca comérmela cuando me dice, ¡ay, tan lindo el niño! Y coma mierda, yo no quiero que sea niño, yo ya soy un hombre. Pero pasa, pasa. Entonces, cuando él la vuelve y la mira con otra perspectiva, con otros ojos, entendiendo que esa niña solamente es el reflejo de un programa que él tiene, inmediatamente la niña también es a nivel subatómico de las partículas subatómicas a nivel de energía, a nivel de conciencia, a nivel de conocimiento de sí mismo, automáticamente la energía cambia y la niña automáticamente va a dejar ese comportamiento y ahí es donde Dios obra con los milagros. ¿Cómo opera? No me pregunte que yo no tengo idea. Lo único que sé es que le dije, Juanito, obsérvese desde esa percepción y se va a dar cuenta que su novia va a cambiar la energía. Yo, he vivido, vivo los milagros de Dios todos, absolutamente todos los días. El día que yo cambié mi percepción frente a mi esposo, mi esposo cambió. ¿Cómo? No sé, Aro, no, no sé. Eso es magia y esos son milagros y yo doy fe y sé que existen y el día que usted aprenda a entender esta información, usted dice, oh my God, Dios tan lindo, wow, como me ayudó. Pero bueno, eso es un proceso, muchachas, vamos aprendiendo paso a paso, no se preocupe, tranquila, si usted hoy no hizo ningún dibujo, no se preocupe, yo no hice ningún dibujo porque todavía no lo entiendo. Porque la conciencia para mí es una cosa muy complicada y yo no sé todavía dibujarla y si usted no dibujó, tranquila, hoy dejamos esto en blanco, cuál es el afán, si para eso tenemos 45 días, mi amor, usted se preocupa por eso, tranquila, ay, que yo no hice el dibujo para pasar a hacerlo a María Imelda, tranquila, mi amor, usted no se preocupe, da mi vida, vea, con que sepa este ya, punto, mañana vamos a trabajar más sobre la conciencia porque es tan grande la conciencia que no tenemos afán, hoy no haces dibujo, listo, hoy no aprendió nada, tranquila, mi amor, que mañana continuamos porque quedó en blanco. Bueno, yo aquí hice un poquito, este fue mi dibujo, la conciencia incide a nivel subatómico de las partículas, what, no, entiendo nada, no importa, tranquila. Cuando hablo del nivel subatómico de partículas, hablo de energía. Cuando Juanito se dio cuenta de eso, él ahí mismo dijo, ay, qué bacano, porque o si no se va a conseguir otra novia y entonces venía de otra novia que la otra novia lo que hacía era lo contrario, criticarlo, juzgarlo y él lo único que hace es en la novia refleja sus programas y en la otra era el papá que lo juzga, lo critica y lo condena y se consiguió una novia parecida al papá. Ahora se consiguió una novia parecida a la mamá y los dos lo maman porque los dos son programas. Él todavía no se ha conseguido la mujer que realmente en esencia es él. ¿Entiende? ¿Cómo funciona esto de bacano? Entonces, yo, cuando me casé con mi primer marido me casé con mi mamá, cuando me casé con el segundo marido me casé con mi papá, cuando me casé con el tercero yo ya no sé ni con quién me casé porque es que yo ando casándome con toda la familia y conmigo nada. ¡Ay, qué risa! Bueno, muchachas, me encantó la cariñosa y no, esa mamá, mamá, mamá me mima, mamá me mamá, 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 no me mamé más que me tenés cansada. Se los comparto más tarde, ay, tan bellas, yes, quiero dibujar. No he tenido tiempo, así estoy yo, mi amor. Bueno, muchachas, las dejo, no se preocupe, tranquila, Isabel, tranquila, Luz, tranquila, Lupita, todas ustedes, Gladys, porque no hayan dibujado, porque no entiendan, tranquilas, que para eso estamos todos los días, vamos a ver y todos los días vamos a ir entendiendo y Dios nos va a dar el don del Espíritu Santo y nos va a dar el don de la ciencia y ustedes van a ver que como van a cambiar la percepción por todas partes van a empezar a mirar información de neuronas espejo. guau, ¿por qué? Porque cambió la percepción, ¿por qué? Porque ya hay un conocimiento, ¿por qué? Porque ya van a empezar a abrir la mente de Dios y la mente de Dios, Dios es hermoso y les va a poner toda la información que ustedes por donde quiera que vean van a ver neuronas espejo, neuronas espejo, neuronas espejo, neuronas espejo, ¿qué es esto de neuronas espejo? y vamos a ver que cuando la conciencia se ilumina tiene un conocimiento detallado de algo exacto y de algo entonces a nivel subatómico la energía como que dice ¡pum! Abre ese sésamo, llegó la luz, ¡pum! El Espíritu de Dios y renovados en el espíritu de la mente y entonces nosotros decimos ¡oh my God! Yo ya no veo lo mismo que veía antes ¡ven! Mira que mi esposo últimamente se estaba viendo tan cariñoso y ya ayer me invitó y es que a salir y ya me miré es que con ojos de enamorado ¡ven! Mi esposo ayer es que vamos a comer juntos y yo ¡oh! ¡mira! ¡oh! ¡ven! Mi esposo es que regalándome etiquetes pa' y me voy a viajar a México ¡oh! ¡ven! Y mi esposo es que es que trayéndome flores ¡oh! ¡oh! ¡en serio! ¿y cómo fue eso? Y ustedes saben que vengan yo les cuento el último chisme pues pa' que hagamos con los esposos hoy ahí mismo que su esposo llegue usted ni se queje o yo y usted mismo lo mira así ¡hola! ¿cómo estás? ¡ay! no yo aquí feliz en la casa mi amor cocinándose no mi amor yo aquí lo más de contenta sí mi amor yo estoy feliz aquí en mi hogar divino precioso reacción que sea mentira mi amor y saque esa lengua la gracia hola ¿cómo estás? sí yo feliz no importa las neuronas espejo ellas al principio operan de una manera que usted no entiende pero como usted lo está haciendo y entonces usted está imitando la risa imitando la risa las neuronas se prenden y activan todos los neurotransmisores de que excitan la risa y entonces el otro aprende por imitación y entonces resulta que usted queda así ¡Hola! y el marido ahí mismo llega y dice ¿ve? ¿y hasta qué le pasó? primer día como unos días brava y otros días contenta yo ya ni sé y después y después al ratico usted ¡Hola! y cada que te mire están así y eso se vuelve contagioso porque la risa es algo que se imita y la risa es algo contagioso y entonces empieza también y entonces ya cuando él llega te le dices ¡Hola! y él ahí mismo va diciendo ¡ve! está como está diferente y muchachos hagan ese ejercicio y salgan hoy con una sonrisa así aunque sea fingida no importa ¡no! es que a mí no me provoca ¡hágalo! ¡Hola! y verá que los ojos se les van iluminando y el rostro se les va iluminando y eso se va volviendo parte de su vida de su rutina y cuando lleguen al gimnasio digan ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas tardes! y trate de mirar a los ojos y quédese mirando a la persona a los ojos y van a ver cómo la gente le responde bueno mi muñeca linda mañana nos vemos ¡claro! no no queja nada ¿cómo estás? ¡Hola! es más yo no tenía la sonrisa así de tanto estar haciéndola ya ya mis dientes están diéndome más ¡Hola! ¿cómo estás? muy bien sí super sí claro no aquí feliz cocinando pero hágalo 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 muchachas vamos a hacer ese ejercicio por favor me cuentan cómo les fue hoy que sonrieron todo el día finjan finjan qué importa hasta que lo logremos vamos a durar 45 días hoy es el día número 4 y vamos a empezar un reto sonrisa fingida no importa el cerebro aprende por imitación y después como el cerebro está tan tan entrenado tan entrenado tan entrenado así como nos entrenaron cuando estábamos chiquitas pues nos reprogramamos pues nos reestructuramos porque el cerebro está diseñado para el aprendizaje y para reaprender entonces muchachas ahí tenemos científicamente está comprobado no me lo invento yo ahí están los científicos así que apliquemos en la rutina diaria lo que los científicos ya estudiaron investigaron bueno pues parece muy correcto perfecto bueno mi muñeca chao me voy para la playa chao